En el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, te damos la bienvenida y nos gustaría volver a darte la mano, como siempre hemos hecho. Ahora te la daremos de un modo más especial, desde la distancia, porque queremos que te sientas muy seguro. Nos gustaría que cuando vengas a vernos, lo hagas con la tranquilidad de saber que tus ojos siguen estando en las mejores manos, que ahora están más protegidas. Protegidas por ti y para ti. La precaución es poca si se trata de tu salud y bienestar. Por eso revisamos constantemente nuestro protocolo, para asegurar su eficacia y seguridad. Manos que te cuidan, a ti y a los tuyos, como hemos hecho a lo largo de más de 130 años. Estamos deseando volver a verte.